Ataque sicarial en establecimiento de comidas en El Copey dejó dos muertos y dos heridos. Las víctimas de este nuevo crimen fueron identificadas como Edilberto II Martínez y Van Clín Carrillo Puertas. El hecho violento que nuevamente sacude al municipio de El Copey se registró cuando el reloj marcaba a las 9 y 21 de la noche en un puesto de comida de arepas ubicado en el barrio Corea. Las víctimas fatales fueron identificadas como Edilberto II Martínez Mendoza, quien falleció agonizando en la sala del lugar de los hechos, y Van Clín Carrillo Puertas, a quien se le halló su cuerpo en el patio del establecimiento. En el mismo crimen fueron heridos Álvaro Daniel Castro Sánchez, de 17 años, quien reside en el lugar de los hechos. El joven presenta una herida de arma de fuego en el abdomen y una a la altura de la cabeza. El menor se encuentra en delicado estado de salud en un centro médico de Bachedupar. La otra herida es Zulema Madarriaga de la OZ, de 34 años, quien es mesera del establecimiento y presenta una herida en la muñeca izquierda con orificio de salida. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.